Dale, vengan chicos, vengan, vengan, vengan Pará de hacer señal, pelotudo Ya lo sé, la concha de tu madre Te reporto, bobo Ahí está, ahí está, ahí está, dale, ahí está Dale, 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 agarralo, agarralo Chau, bobo, chau Dale, go, go, go Go, go, go Torre, todo torre Sí, dale, dale, dale Tengo que adelantar yo y primerearlo yo al gordo, ¿me entendés? Ahí están viniendo, mirá, sí, dale Venga, 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 dale Ahí está, ahí está, juzgar, dale, juzgar, juzgar el salto Dale, dale, oh, lo salvó el gordo Dale, vamos, 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 vamos Acá están todos, ahí la Phantom La que tengo atrás, es la que tengo atrás Vení, viper, vení, viper, vení, viper Viper, vení, pelotudo Qué pedazo de pelotudo, boludo Muy bien, dale, todo, todo el gordo Bien, agarra la gema, la gema, la gema Tómensela, tómensela La gema Tómensela, tómensela, gamba Tomatela, Shadow Jutteada ese Tomatela, Shadow Andate, váyanse, no hagan bar Curate, si no Si la vas a llevar la gema, curate, loco Acá ¿Qué tienen la gema? El Shadow, dale, tómensela de ahí Andate, váyanse, loco Andate, curate y dejá en la base Dejame, tómela a mí Y ahora después, ¿qué sí? Con la gema nosotros, olvidate, boludo Jutteada, el Shadow Jutteada, el Shadow Jutteada, el Shadow